Este hotel está junto al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y a un corto trayecto en coche del centro de la ciudad. Ofrece un servicio gratuito de traslado al aeropuerto que opera las 24 horas. Cuenta con modernas habitaciones y una tienda de regalos. Podrá empezar el día con el desayuno bufé gratuito del Holiday Inn Express Los Ángeles LX Airporto. Si lo desea, podrá hacer uso de la cafetera de su habitación. Este hotel también cuenta con una piscina al aire libre. Las lujosas tiendas de rodeo drive, el complejo Disneyland y la playa de Benícevich están a un corto trayecto en coche del Holiday Inn Express Los Ángeles LX Airporto. No está permitido fumar en este establecimiento. Los Estudios Universal y el Centro de Convenciones de Los Ángeles están a poca distancia del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com